¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! ¡Soy Caillou, 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 soy Caillou! ¡Soy yo! Caillou prueba el karate ¡Rum! ¡Rum! Mamá, ¿podemos ir hoy al parque? Quizá un poco más tarde, Caillou. Ahora tengo que llevar a Rosy a su clase de natación. ¡Yo también quiero ir a nadar! ¿No viene Leo a casa hoy? Caillou había olvidado por completo que Leo iba a venir a jugar. ¡Sí! ¡Hoy viene Leo! ¡Hoy viene Leo! ¡Sí! Hoy parecía que iba a ser un gran día. ¡Yo lo cojo! Caillou se emocionó mucho. Pensó que podría ser Leo que llamaba para decir que venía de camino. ¡Hola, Leo! ¡Papá, es para ti! Gracias, Caillou. ¡Leo! Caillou y Leo estaban muy contentos de pasar la mañana juntos. Empezaron a jugar enseguida. ¡Guau, guau! ¡Caillou! ¡Tú no eres Caillou! ¡Estoy aquí, mamá! ¡Somos osos en una cueva! ¡Guau! Sara, ¿por qué llevas puesto todavía el pijama? Esto no es mi pijama. Se llama kimono. Lo llevo para la clase de karate. ¡Qué tonto soy! Estaré listo en un minuto. ¿Por qué no vas a enseñarle a Caillou tu kimono de karate? ¡Hola, Sara! Caillou está en su cuarto. Pero ten cuidado. Ahí arriba hay unos osos grandes en una cueva oscura. Caillou, ¿estás ahí? ¡Sara! ¡Hola! No puedo quedarme mucho. Tu papá me va a llevar a la clase de karate. Quería enseñaros mi kimono. ¿Te pones eso para karate? ¡Ajá! ¿Veis? Necesito espacio para hacer mis movimientos. Y mi kimono es cómodo. Tu papá creía que llevaba puesto el pijama. Caillou y Leo estaban impresionados por la demostración de karate de Sara. ¡Sara! ¡Tenemos que irnos! Tengo que irme. Pero volveré después de la clase y os enseñaré más movimientos si queréis. Adiós. ¡Guau! ¡Guau! La lección de karate resultó ser divertida para todos. ¡Igual que papá! ¿Qué es eso, papá? Estoy preparando una lista de cosas que quiero hacer hoy. ¿Qué cosas? Yo voy a la tienda con Rosy. ¿Te gustaría venir, Caillou? No. Quiero quedarme con papá. Gracias. Yo también quiero café. El café es un poco fuerte para ti, Caillou. Pero aquí tienes tu propia taza. ¿Puedes fingir que es café? Gracias, mamá. A Caillou le encantaba hacer las mismas cosas que su papá. ¡Oh, oh! ¡Qué tarde es! Será mejor que empiece. ¡Papá! Espera. Déjame ver la lista un momento. Arreglar esto y esto. ¡Oh! Voy a añadir hacer la comida. Toma. Ya puedes darle la lista a papá, Caillou. ¡Vale! ¡Adiós! Adiós, cariño. Volveremos pronto. ¡De acuerdo! ¡No, Gilbert! ¡Devuélveme eso! ¡Oh! ¡Mira, Gilbert! ¿Va todo bien ahí abajo? ¡Ajá! Caillou pensó que la cara de su papá estaba muy graciosa. ¡Ponme eso en la cara, papá! Coge tus escalones. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¿Ahora qué, papá? ¡Hace cosquillas! ¡Qué gracioso estoy! ¡Vale! ¿Y ahora qué, papá? Puedes usar esto para quitarte la espuma. Mira, yo también me estoy afeitando. ¡Ey! ¿Acaso me estás copiando? ¡Gilbert, no! ¡Ey, señor Don Prisas, límpiate la cara primero! ¡Pero Gilbert ha cogido! No te preocupes. Recogerás lo que sea más tarde. Pero mamá le había pedido a Caillou que le diera la lista a su papá. ¡Mira! Justo lo que necesitamos. ¿Ves esto? Creo que tu pieza encajará perfectamente. La volveremos a pegar. ¿Puedo hacerlo yo? Aprieta suavemente. Caillou estaba muy orgulloso de estar ayudando a su papá. ¡Salud! Esta silla está sucia. Hay que limpiarla. ¡Y tú tienes que limpiarte la nariz, papá! Creo que esta silla va a quedar muy bien aquí. Va a quedar muy bien aquí. Buen trabajo, Caillou. He arreglado la silla, Gilbert. Voy a descansar un rato mientras leo el periódico. ¿De acuerdo, Caillou? A Caillou le gustaba hacer las mismas cosas que su papá. Yo también estoy descansando, papá. Bien. ¿Listo para volver al trabajo? ¡Sí! Entonces, sígueme. ¡Te veo! ¿Qué es esto? Es una arandela. Y va aquí. La arandela va aquí. Buen trabajo, Caillou. Ordenaremos esta caja en un ratito. Caillou estaba orgulloso de estar ayudando a su papá. ¡Hola! ¡Ya hemos vuelto! ¡Mamá! ¡Estamos aquí! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Yo también! ¡Yo jugar! ¡Papá! Lo siento, Rosie. Este es un trabajo para Caillou y para mí. Estoy ayudando a papá. ¡Hola, cielo! ¿Qué has hecho para comer? ¿Sopa de tornillos? ¿Comida? ¿Gilbert? ¡Rosie! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Esa es la lista de papá! ¡Ah! Así que la lista se perdió. Un momento, Caillou. Rosie está intentando hacer algo. ¡Papá! Rosie intenta ayudarnos. ¡Papá! ¡Mira! Gracias, Caillou. A ver... Hemos hecho esto y esto y... ¡Eh! Hacer la comida antes no estaba puesto. No, lo añadí yo. Da igual. Haremos la comida entre todos. ¡Miau! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mira qué bonita rodaja de tomate! A Caillou le encantaba hacer las mismas cosas que su papá. Una bonita rodaja de tomate para mamá. Pero también le gustaba ayudar a mamá. Gracias, Caillou. ¡Mmm! ¡Mmm! El safari de Caillou. ¿Una cebra? Teddy, ¿has visto mis cartas? Adiós. ¡Mmm! Papá, ¿dónde están mis cartas? A lo mejor las tiene Rosie. ¡Ahí hay una! ¡El león! Trae, te arreglaré la caja. Caillou estaba decepcionado. Quería jugar con las cartas. ¿Estás buscando tus cartas? Yo sé dónde está la ballena. ¿Lo sabe el mamá? La he visto en el baño. La búsqueda era emocionante. ¿Dónde estaría la carta de la ballena? ¡Bien! ¡La he encontrado! ¡Ci-ki-ri-ki! Gracias, Rosie. ¡Mía! ¡No, Rosie! ¡No, es mía! Caillou no quería darle la caja de cartas a Rosie. Estaba jugando con ella. ¡Ah! ¡Caillou! ¿Qué os pasa aquí? Ahora me toca a mí jugar con las cartas. Me parece que aún hay muchas cartas perdidas. ¡Yo las encontraré! A lo mejor Rosie quiere ir contigo de safari. ¡Sí! ¿Qué es un safari? Cuando estás en un safari, tienes que mirar a tu alrededor con mucha atención para ver animales. A Caillou le encantó la idea. Decidió fingir que las cartas perdidas eran animales reales que debía encontrar. ¡Vamos, Rosie! ¡Vamos de safari! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Shh! Caillou y Rosie estaban muy atentos. ¿Dónde aparecerían animales a continuación? ¡Caillou! Y entonces imitaban a los animales que encontraban. ¡Un cocodrilo! A Caillou le gustaban los cocodrilos porque eran grandes y fuertes. La cena está lista, niños. Pero Caillou y Rosie querían continuar de safari. ¡Vamos, Caillou! Luego seguiréis jugando. ¡Yo no soy Caillou! ¡Soy un cocodrilo! ¡Ah, sí! ¡Qué pena! Porque Caillou se va a perder una de sus comidas favoritas. ¡Hamburguesas! ¿Eh? ¿Hamburguesas? ¡Papá, mira! ¡Soy yo de verdad, Caillou! ¡Caillou vaquero! ¡Hija! ¡Corre, caballito! ¡Más rápido! ¡Oh, Caillou! ¡Papá! ¡Papá! ¿Sabes? Mi amigo Jonah vive en un rancho con un montón de caballos. ¿Te gustaría conocerle? ¿Es un vaquero? ¡Ya lo creo! ¡Yo quiero ir! De acuerdo, iremos mañana por la mañana. ¡Oh, vaya! Conocer a un auténtico vaquero parecía tan emocionante que Caillou no podía esperar a mañana. Voy a buscar a Jonah. Toma, Caillou, coge estas zanahorias. Te vendrán bien para luego. A Caillou no le interesaban las zanahorias. Él lo único que podía pensar era en conocer a un vaquero. ¡Vamos! ¡Vamos! Caillou, este es mi amigo Jonah. ¡Hola! ¿Cómo estás, socio? ¿Te gustaría ver el rancho? Sí, por favor. Caillou no había visto a un vaquero de verdad en su vida. Estaba muy impresionado. Vaya, gracias, jovencita. Creo que Rosie prefiere coger flores. Os dejaremos a los vaqueros con vuestros asuntos. ¿Has visto alguna vez manejar un lazo, Caillou? Caillou estaba asombrado con las cosas que sabía hacer Jonah. ¡Te cogí! Menos mal que hemos cogido ese tronco antes de que escapara. Mira, Caillou. Es un caballo muy grande, papá. Es un pony. Los caballos son aún más grandes. Voy a sacar uno del establo. Caillou no podía imaginarse un caballo más grande. Cuidado, está lloviendo, ¿eh, no? ¡Papá! ¡Papá! El sonido del caballo asustó a Caillou. A lo mejor no le gusta que juguemos con su comida. ¿Ah, no? No, Caillou. Solo era una broma. Aquí viene el caballo, papá. Caillou no podía creerse lo grande que era. Sintió un poquito de miedo. Caillou, este es Luki. Vamos, le conoceremos juntos. ¡Hola, Luki! Creo que le has gustado. ¿Qué es esto? Zanahorias. Sabes, a Luki le encantan las zanahorias. ¿Quieres darle algunas? Sí. A mí también me gustan. El trabajo principal de un vaquero es cuidar de su caballo. ¡Ah! ¡Tiene pinchos! Está hecho especialmente para el pelo del caballo. ¡Ah! Buen trabajo. Vamos a mirarle a los zapatos. ¿Zapatos? A Caillou le pareció gracioso que los caballos llevaran zapatos. A veces necesita llevarlos. Guardo algunos pares más allí por si te apetece verlos. Caillou decidió que le gustaban más sus zapatos. ¿Oyes eso? Caillou fingió que estaba montando a caballo. ¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido! Eso me ha dado una idea, socio. Enseguida vuelvo, con una sorpresa. Vamos a buscar a mamá y a Rosy para que también vean la sorpresa. ¿Dónde se habrá metido la pequeña Rosy? Estaba aquí hace solo un minuto. ¡Cucu! ¡Tasas! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Pensé que te gustaría dar un paseo, Caillou. Agárrate, Caillou. ¡Vamos, Rosy! ¡No, caballito! No tengas miedo, Rosy. ¡Luki es un buen caballito! Te regalo una flor, Luki. ¡Y allá vamos! Caillou pensó que Luki era muy fuerte para poder tirar de todos. ¿Quieres conducir tú, Caillou? Bueno, vale. Caillou estaba un poco nervioso, pero le gustaba mucho conducir el carro. ¡Lo estoy llevando, papá! Ahora sí que eres un vaquero de verdad. ¡Hija! Espero que te hayas divertido. Toma, un recuerdo. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Adiós, socio! ¡Adiós, socio! ¡Adiós, Luqui! ¡So, caballito! Ahora te daré unas zanahorias. ¡Y! ¡Hija! ¡Gracias! 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 Gracias.